Canal Paz Mundial, mi nombre es Lucas y voy a hablar un poco de todo este lío en Argentina que está pasando con Cristina con la sentencia de 6 años de prisión y además de que no se pueda volver a presentar ni a ejercer ningún cargo público no voy a hablar sobre el juicio en sí ni sobre cómo se dio todo esto lo que voy a decir es mamita, Cristina está herida y sale a sacar todos los trapos sucios de los amarillos, como llaman ellos de la oposición en el último directo que hizo Cristina Fernández de Kirchner Lofer, Partido Judicial, Mafia y Estado Paralelo ahora, si bien las pruebas para esta causa se han armado Cristina se encargó durante la época de Néstor de poner a sus jueces amigos para que lo que ellos lo cubrieran muy bien porque todos sabemos cómo hicieron el dinero esta gente se llenó de plata lo mal que empezaron, ¿no? haciendo dinero rematándole la casa a los trabajadores en el comienzo cuando los bancos se los sacaban y después toda esa ganas de llegar al poder para hacer dinero ustedes también lo hicieron acá se queja de Luis Luis estuvo durante tus mandatos no hiciste nada lo hago escondido durante tus mandatos hiciste algo nada se queja de que durante la época de Macri empezó todo mal durante tu último mandato todo fue mal todos los índices iban cayendo y la gente votó castigo a Macri así que no estabas haciendo las cosas tan bien y no solo eso ahora que está Alberto y vos todas las cosas están saliendo mal también y el país la inflación es incontenible la moneda no tiene futuro no paran de subir todos los impuestos que vos decís que es culpa de Mañeto y los jueces y todos los impuestos no, ustedes están en el poder y te cobran las prepagas todo, todo igual de lo que te quejas con Alberto y vos pasa entonces que es lo bueno de esto que vamos por el despecho vamos a ver de un lado y del otro como operan sucios ambos van a salir los trapitos sucios al sol de todos los lados y eso nos va a servir para decir estos son todos iguales y les confíen en mi ley de que va a ser diferente no, porque es un satélite de los amarillos y mi ley cuando sea presidente que es muy probable que lo sea porque las encuestas los dan primero no va a cambiar nada en el país para mejor va a seguir todo complicado porque no les interesan a los políticos argentinos su pueblo ni les van a interesar y nunca nunca interesó el pueblo prácticamente casi nunca siempre fue más por en algunos momentos algunas medidas que han beneficiado sí, pero todo muy muy efímero nunca se pusieron crear fuertes instituciones saneadas donde no puedan los corruptos hacer las suyas así que con todo esto que está pasando yo lo único que voy a ver es como de ambos lados se van a tirar munición gruesa y van a salir todos los trapitos sucios al sol de ambos lados y eso espero que quede bien claro para la población para que sepa que ningún partido político popular en Argentina y de los mayoritarios representa a la gente de ninguna forma solo quieren llegar al poder para lucrar así que bueno Cristina en este asco de desesperación le está sacando los trapitos sucios al sol a los jueces a los fiscales a Mañeto y así poder ella decir que esta causa está toda armada y lograr lo suyo otra cosa dijo que no iba a presentarse cuando termine su mandato ni apoyar en ninguna lista ni ningún partido porque no quiere que la manchen que no le importan los seis años de prisión que se lo van a dar en su mansión no va a ir una prisión en su casita con todo el dinero que hicieron y tampoco le van a sacar los bienes que han hecho esto es todo un show mediático que hacen los partidos políticos para lograr ver si pueden arroñar votos para las próximas elecciones y si pueden tener mejor imagen pero lamentablemente para el PRO no tanto y para esta gente el que está puntero es mi ley y bueno en las encuestas no va a servir de mucho todo este circo mediático que están haciendo si mi ley pica en punta aunque creo que los amarillos prefieren que gane mi ley a que vuelvan los peronistas como se define Cristina como una peronista y que ella con su nombre siempre no estuvo a favor de representar al peronismo y gracias a sus mandatos ella hizo que el peronismo estuviera en el poder todo ese tiempo así que veremos cómo se desarrolla todo esto van a salir todos los trapitos sucios al sol de los jueces de los fiscales de los abogados de los diferentes puestos donde supuestamente se armó toda la causa de Cristina y del otro lado van a sacar todos los trapitos sucios de Cristina y ahí van a quedar todos expuestos que es lo que espero y que la gente tome conciencia que lamentablemente los políticos que asumen el poder es para facturar para su propio bolsillo y para la gente que lo pone y los asiste y para los poderes que están detrás de ellos tanto de un lado como del otro entonces esto es lo bueno que ahora de ambos lados en Argentina todos los trapitos sucios van a empezar a salir y salir y salir y salir porque Cristina está viviendo la fosa está sacando todos los trapitos sucios de los fiscales nosotros supuestamente intentan hacer lo mismo con esta causa de realidad y esperemos que salgan las cosas del pasado que se encargaban de tapar todos muy bien con esto me retiro gracias por tu tiempo dejá tus comentarios y hasta la próxima chau 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 chau